Hola, soy María Bernarda Cornejo Barriere, soy sanbicentana, tengo un hijo de 12 años por el cual lucho y me he sentido herida. Yo desde niña me interesaba la parte de repostería. Cuando era niña mi mamá salía y yo me ponía a hacer un pastel, escondía de ella y me lo comía antes que ella llegara porque ella me iba a llamar la atención. En el grupo de jefa de hogar nos ayudó a conocernos, cada una dio su versión de vida que ha tenido y se da cuenta uno de que realmente hay gente que tiene menos condiciones que uno y sale más adelante y uno dice, yo tengo de todo, por lo tanto, ¿por qué no lo puedo hacerlo? Y sacar eso que tengo guardado, o sea, inquietud, y valorizarse. Para mí me ha ayudado mucho porque desde que empezaba he estado ahí capacitándome con diferentes monitoras y eso me ha presentado mucho mi conocimiento. Ya, vamos a preparar una torta de pampadura y plátano. Torta de mamá. Esa es mi publicidad. Yo nunca pensé que iba a llegar a esto. a demostrar cómo lo hacía en mi propia casa. Para mí esto es nuevo. Un incentivo más de trabajo. Yo como soy jefa de hogar, realmente, porque tengo un hijo sola, realmente fue muy valioso. Y para mí ha sido muy interesante verme dentro de la televisión porque es un logro, un logro para mí y eso ha sido muy motivante. Y la jefa de hogar para mí fue esencial. Ha sido un paso gigante en mi vida. He crecido mucho. Y eso me ha hecho un poco más feliz aún todavía. Mi nombre es Fisa González. Soy nacida aquí en San Vicente. Yo nunca había pensado de que por amor me iba a venir y a empezar este nuevo emprendimiento para apoyar a mi familia. Me dedico al maní hace dos años. Yo le compraba un proveedor. Él me enseñó cómo poder fabricarlo y armarlo. Y comenzamos. Gracias a eso, yo dejé en mi actual trabajo plátano. Tenemos menta. Y este es el más famoso de todos, que es el Pico Sour. Gracias al programa se nos abrieron muchas puertas para poder promocionar y ofrecer nuestro producto. Versus que antes lo hacíamos solamente en ferias libres y en nuestro hogar. Ahora actualmente participamos en fiestas costumbristas. Salimos a más lugares y la gente ya nos conoce más. Y la gente cuando nos ve las ferias o algo se acuerda de nosotros por el lobo. Porque el programa a mí me ha aportado que conocí grandes personas, grandes mujeres que han salido al esfuerzo siendo mujeres y no discriminadas por un hombre. Que cuando comenzamos nosotros el programa éramos como un espejo, siempre dije. Entrábamos como personas sin tener personalidad, sin tener fuerza, sin tener ganas de vivir algunas. Y después esas personas salieron hermosas, con un deseo, con emprendimiento, con ganas de surgir. De darse cuenta de que las mujeres sí podemos surgir y podemos lograr más cosas que cualquier persona. Yo soy Beatriz Valencia Soto, ¿verdad? Vivo aquí en San Vicente, Tahuataua. Y nos gusta vivir aquí en el cerro porque tenemos una vista muy hermosa. La artesanía es algo hermoso para mi vida. Porque me enseña a trabajar con la tierra, con los colores. Para lograr un futuro mejor. Trabajamos en mimbre estos tiempos. Hemos tenido derrotas, hemos tenido triunfos. Y me he unido a un grupo de mujeres muy llenas de metas. Con grandes proyectos en sus mentes, en sus corazones. Porque el artesano vive de sus proyectos, de sus ideas. De un día mejor, ¿no es cierto? Donde podamos mostrar nuestro arte. Que Faz de Hogar me dio un nuevo estilo de vida. Y le agradezco eso que me dio, me dio un nuevo sentirme más mujer. Quiero decirle a mis compañeras y a mis profesoras que gracias por haber estado en este programa. Porque he sido feliz y me han dado un positivismo grande. Gracias. De corazón. Gracias. Gracias. De corazón. Qué gracia. De corazón. Gracias. De corazón. CC por Antarctica Films Argentina